Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba Senado Copco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. El feminicidio rompe el tejido familiar y social, por eso en Colombia las mujeres estamos de luto nacional. Esta fue una de las frases que se escuchó durante la audiencia pública virtual El Feminicidio, una visión desde la sociedad civil, que realizó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer por iniciativa de la senadora Aida Bella de la Lista de la Decencia. Hoy en Voces del Senado les tenemos un recuento del evento que contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil y entidades del gobierno nacional, y donde se dieron a conocer escalofriantes cifras sobre feminicidios ocurridos este año en el país. Los invitamos a continuar en sintonía con la Radio Nacional de Colombia y enterarse de este tipo de hechos que enlutan muchos hogares colombianos. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú Primer Vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda Vicepresidencia Griselda Lobo Silva El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Iniciamos Voces del Senado con el especial de la audiencia pública virtual El Feminicidio, una visión desde la sociedad civil que realizó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer es un espacio multipartidista en el que nos unimos para promover y garantizar los derechos de las mujeres, ya que somos voz en todos los ámbitos, aseveró la senadora conservadora y presidenta de esta colectividad, Nora García Burgos, quien además agradeció a la senadora Aida Bella por liderar y convocar esta audiencia. Los feminicidios son la máxima expresión de la violencia de género. Para el 10 de febrero de este año se habían reportado 39 casos de feminicidios y tan solo en 18 de ellos se pudo encontrar el agresor. De acuerdo con las cifras de la Fundación Feminicidios Colombia, es importante tener en cuenta que la naturaleza de estos casos hace que muchas de las mujeres no denuncien por temores represalias, por lo que el número real es mucho mayor al reportado. Entre el miedo y la imposibilidad de pedir ayuda por estar atrapadas en casas con sus abusadores, estos patrones de violencia que se crean bajo la discriminación de género y la impunidad han formado un problema estructural que afecta la vida de cientos de colombianas todos los días. Y bienvenidos a este espacio en el que se teje la democracia y en el que anhelamos salgamos con puntos concretos para que el 2021 sea verdaderamente el año de decir ni una más. Al inicio de esta audiencia y con la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil, la senadora de la coalición de los decentes, Aida Bella, expresó que es muy importante que ellas se pronuncien. También dio a conocer los riesgos que representa para las mujeres el feminicidio, sobre todo en la época de pandemia, e hizo un llamado a la fiscalía, la policía, el bienestar familiar y todas las instituciones que manejan las líneas de emergencia para que sean atendidas por mujeres que conozcan cada uno de los temas. La pandemia precarizó la vida de las mujeres, el desempleo, el aumento de la violencia de género. En sus hogares no dio tregua, la salud mental se vio afectada y comenzó una alerta por el incremento de los feminicidios. La línea púrpura funciona, la línea gratuita nacional 155 es una máquina que nos contesta. La Policía Nacional 123 hacen lo de siempre, contestan y no hay nada. La Fiscalía General de la Nación no contesta nunca. El Instituto Colombiano de la Universidad Familiar la 166 tampoco. Es decir, para casos de emergencia no sirven. La congresista Abella igualmente se refirió a los casos de feminicidio que ocurrieron en el año 2020 y los que se han presentado en el transcurso del 2021. 228 feminicidios, 18 mujeres afrocolombianas, 22 niñas, 4 adolescentes, 18 indígenas, 3 mujeres, una mujer trans y dentro de ellas, no sino fuera de este censo, 34 lideresas asesinadas. ¿Qué está pasando en el año 2021? 42 feminicidios. Quedarnos en casa es nuestro mayor riesgo. La mayoría de los feminicidios ocurren en los hogares. Algunas mujeres están siendo sometidas a la violencia de género en sus hogares. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Con el ánimo de encontrar solución a esta problemática y solicitar el acompañamiento y la ayuda de las entidades e instituciones nacionales, departamentales y regionales del ámbito público y privado, las organizaciones civiles manifestaron de manera unánime su dolor por el feminicidio y expresaron que por eso están de luto nacional. Fue así como Yamile Roncancio, fundadora y directora de la Fundación Feminicidios de Colombia, aseguró que estos eventos no pueden ser un asunto mediático ni de espectacularización. Los feminicidios ocurren cada día en este país con una ausencia absoluta de voces que la rechacen desde el gobierno y también desde la sociedad civil, al menos en masa. En enero de este año tuvimos más feminicidios que Díaz en este país. Si se sigue ignorando que efectivamente somos las mujeres quienes vamos a cargar con mayores perjuicios por esta situación, pues verdaderamente no va a poder ser que los feminicidios pare. Adriana Alquichides, de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, organización que hace 14 años realiza seguimiento a la implementación de la Ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, dio a conocer cinco informes que dan cuenta del incumplimiento de las instituciones colombianas en la implementación de la ley. El primer aspecto es, las familias no cuentan con una representación judicial cualificada que les permita acceder a un proceso penal, a la información del proceso. Las fiscalías no cuentan con garantías de verdad ni de justicia, porque no cuentan con equipos técnicos cualificados suficientes. Las familias están sometidas a procesos de custodia, visitas, alimentos con los agresores, lo que las lleva a ser revictimizadas. Además, no existe garantía de acceso a una reparación integral, a una verdad, a una justicia verdadera. De igual manera, Lina Morales, representante de la Red Jurídica Feminista y las Mujeres Abogadas Estudiantes de Derecho, recordó y exigió justicia por las 630 víctimas de feminicidio en el año 2020. De las cuales 159 eran madres, 36 migrantes, 55 menores de edad y también por las 55 mujeres que han sido asesinadas a enero de este año. Estas cifras son del Observatorio de la Red Feministante Militarista. Nos sumamos además al luto nacional por feminicidios y al llamado a un estado de emergencia nacional por violencia machista que se ha convocado por parte de las mujeres de la sociedad civil. El feminicidio es un delito que no está delimitado por la violencia individual, por el contrario, se centra en un escenario de violencia estructural en contra de las mujeres, violencia que se ejercía tanto por las víctimas y a la que se suma aquella que sufren las y los familiares que exigen justicia ante las autoridades. También María Eugenia Ramírez, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, Ilsa, ratificó que las mujeres en Colombia, además del COVID-19, enfrentan otra pandemia que sigue en la sombra y que no ha tenido la respuesta necesaria, urgente e integral que se requiere por parte del Gobierno Nacional, departamental, local y de la institucionalidad. La violencia hacia las mujeres se ha exacerbado contra defensoras y lideresas, contra las mujeres ambientalistas, contra las mujeres negras, afro, indígenas, campesinas, lesbianas, trans. Pero también se ha exacerbado, porque no es nueva, la violencia contra las mujeres por el hecho de serla. Esa violencia que tiene sus expresiones en la violencia sexual, en el acoso sexual, en las desapariciones, en los feminicidios. Es decir, puede ser una mujer, pueden ser diez, pueden ser cien, pueden ser las seiscientas. Eso no hace la diferencia a la hora de denunciar. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años, pasamos del dicho al hecho. Mujeres representantes de cada sitio del país dieron a conocer su visión frente a los feminicidios en cada una de sus regiones. Lilia Patricia Cardoso, de la Organización de Base Comunitaria, que hace atención integral a mujeres víctimas de violencia de los derechos humanos en Boyacá, afirmó que las mujeres en Colombia no estamos seguras y Boyacá no es la excepción. La muerte de cada mujer tiene una implicación social y familiar muy grande que hoy debemos visibilizar. Quiero decir que durante la pandemia, durante el aislamiento, hemos observado cómo la violencia ha ido aumentando. Y esta violencia ha llevado en muchos de sus casos a la ocurrencia de feminicidios. Más de un 80% de los feminicidios no se esclarecen. Y algunos otros casos no son tipificados como tal como feminicidios, que es algo que nos deja un sinsabor a todas las mujeres. Ruth Subiría, representante de las mujeres de La Guajira, indicó que las cifras son solo eso, pero no reflejan la realidad de una mujer que ha estado victimizada, asesinada y violentada. El departamento de La Guajira tiene unas características especiales en relación a las mujeres. Por ejemplo, el 51% de la población de todo el departamento es mujer. Yo creo que solo el hecho de que esto represente más del 50% debería ameritar políticas públicas integrales por parte de los entes institucionales que busquen erradicar todo tipo de violencia basada en género contra la mujer. De todo el país, La Guajira le aporta aproximadamente el 56% de su población étnica. La Guajira representa el 48.4%. La mayoría de los casos de violencia que se escasó no se visibilizan ni por los medios ni por las instituciones. Desde la Colombia Profunda, las organizaciones de las mujeres indígenas también se pronunciaron. Fue así como Berta Celina, de la región del Baupés, señaló que la mujer vive bajo un método educativo que cada vez más se aleja de la realidad y de las necesidades que se tienen. Por eso les hago un llamado desde una parte del pulmón del mundo. El Baupés, aunque nos ayuden a entender este fenómeno, convoco a las distintas universidades públicas y privadas a que se realicen sus investigaciones para poder generar alternativas a este problema. Si estamos acá reunidos en esta comisión, es porque aún hay esperanza. Sigamos construyendo el país que queremos. Desde el Cauca, la reconocida líder indígena Yanacuna e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, CIC, Mario Ovidia Palechora, Anacona, expuso el análisis que han realizado al interior de los pueblos indígenas sobre el qué hacer realmente para erradicar las formas de violencia. Es necesario, además de tener el diagnóstico y las cifras, es poder trabajar la prevención, la formación y, más que el empoderamiento, el trabajo social sobre el desmonte del sistema patriarcal que existe en Colombia. En Colombia hay mucha normatividad. El problema es para que se vuelva práctico. Y la normatividad en Colombia, la mayor parte está dirigida a sanción y no a prevención, ni a tener una justicia restaurativa. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Daniela Vallejo, estudiante de Derecho de la Universidad de Nariño, tomó la vocería y contó cómo en este departamento se está agravando la situación de violencia contra las mujeres que, según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia, en el año 2020, de 630 feminicidios ocurridos en el país, 12 fueron en este departamento. Y ahora, en lo que va corrido del 2021, mientras que en Colombia se registran 42 casos, más de 12 corresponden a la zona rural del departamento de Nariño. Y es que seguir pensando que los feminicidios son casos aislados o casos fortuitos es un rotundo error. Es menester exigir a los órganos estatales que se tenga en cuenta el artículo décimo de la Ley 1761 del 2015. Por eso, no es posible que se deje en segundo plano la perspectiva de género en todos los niveles de la educación. Asimismo, Jenny Astrid Bedoya, consejera municipal de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización y en Representación de las Mujeres de Medellín, manifestó la necesidad de tener un dato único sobre los feminicidios ocurridos en Colombia, ya que la Fiscalía tiene uno y la sociedad civil otro, generando una grave dificultad para saber la verdad. Inicialmente, pues, nosotras las mujeres estamos exigiendo esa justicia de género en términos de que las instituciones que les corresponde atender las violencias contra las mujeres y también atender las investigaciones de los feminicidios, lo hagan, le exigimos que a la Fiscalía, a las comisarías de familia, a las EPS, también a la personería y a la Procuraduría que realicen el control necesario y el acompañamiento necesario a las mujeres para que puedan realizar a proceder sus denuncias y para que toda esta violencia no quede en la completa impunidad. La primera es que nos matan por miedo a perder el control. Además de eso, nuestra segunda hipótesis es que nos matan por la necesidad de reforzar ese ideal masculino. Además, nos matan por misoginia. Ese ser misógeno muestra el reflejo de una sociedad que menosprecia y subvalora el sujeto femenino. Finalmente, quisiera decir que a las mujeres también nos matan por transgresoras. No quiero dejar de decir que a las mujeres transgénero, a las mujeres transexuales y a las mujeres en ejercicio de prostitución son las que muestran un impacto más fuerte de ese control. En este espacio también se escuchó el testimonio de Luis Andrés Torre Rodríguez, hijo de Gladius de Rodríguez Cañón, docente y víctima de feminicidio por parte de su expareja en el año 2018. Luis Andrés aseguró que han sido más de dos años de soledad y silencio por parte de la Fiscalía, a la cual le pide tener en cuenta que el feminicidio no solo es el asesinato de una mujer, sino que rompe toda la estructura de un tejido familiar y social. Ha sido una lucha constante en donde me he tenido que encontrar con una revictimización específica con entes reguladores de la justicia. Mi mamá tenía 53 años, era docente del municipio de Soacha, profesora, abuela, madre, compañera, que eso es lo que quiero que la Fiscalía se dé cuenta. Para mí ha sido desgarrador combatir esta injusticia, esta impunidad por parte de la justicia. Finalizando la participación de las organizaciones civiles, Camila Jiménez, mujer transgénero, mágister en Ciencias Sociales e investigadora, agradeció el espacio para poder hablar sobre poblaciones diversas, sobre todo de una de las violencias más invisibilizadas, como la de las mujeres trans. Y que ni siquiera dicho delito ha sido establecido como de tipo penal en el país. Sin embargo, el delito de feminicidio que se estableció con la ley 1761 de 2015 contempla como víctimas a quienes se identifican como mujeres. El primer caso tipificado como feminicidio de una mujer trans fue el de Ángela Ramos Claros en Huila, en Garzón Huila. La Corte Constitucional dictaminó a través de la ley Rosalvira Selly la sentencia C-539 que los asesinatos de las personas trans deben llevar la tipificación y el análisis de feminicidio, incluso la de los hombres trans. Yo trabajo en el Senado. Estoy muy orgullosa de trabajar para mi país. Hoy es día de plenaria. Hay mucha actividad y expectativa. Los medios de comunicación están atentos. El Canal Congreso despliega la tecnología necesaria para la emisión en directo. Pero hoy es diferente. Será desde casa. Al igual que millones de personas, hoy trabajamos desde casa. Los horarios cambiaron. La oficina es nuestro hogar. Combinamos los oficios con los compromisos laborales. Los enlazamos con nuestros compañeros en una videollamada. Los jefes deben coordinar y obtener lo mejor de su gente. Y de paso, dar apoyo emocional. Esta situación nos tomó por sorpresa. Los hemos adaptado. Con algo de fricción. Porque el cambio nos exige. La mayoría de las dependencias del Senado estamos trabajando desde casa. Otras deben hacerlo desde el Capitolio. El Senado no ha parado ni lo hará. Nos reinventamos. Nos adaptamos para seguir cumpliendo nuestra labor como honor desde casa. Mi Senado. Nuestra casa. Continuamos en Voces del Senado con el especial de la Audiencia Pública Virtual El Feminicidio, una visión desde la sociedad civil que realizó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Con la representante de la Fiscalía General de la Nación, Luz Angélica Mariño, comenzó la intervención de los entes de gobierno nacional. La asesora de la Vicefiscalía para los temas basados en la violencia de género comentó que como resultado del plan estratégico en los territorios y en las calles, se plasma el compromiso inquebrantable de esta entidad en la investigación y judicialización de quienes asesinan a las mujeres en Colombia, así como la contribución para la prevención de estos hechos. Para la Fiscalía General de la Nación, es de vital importancia esclarecer el feminicidio. En Colombia, la entidad es consciente de la violencia que sufren las mujeres. Nosotros, desde el año pasado, hemos estado intensificando el trabajo con todas las 35 seccionales de la Fiscalía, con los equipos para abordar las violencias basadas en género y el delito de feminicidio, incluyendo medidas para los casos que se identifican con riesgo grave o extremo de feminicidio. Sin embargo, sabemos nosotros que este es un desafío que todavía tiene la Fiscalía, que tenemos aún falencias, debemos revisar algunas situaciones de atención que se están presentando en las seccionales. Gaby Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, comunicó la acción integral, estratégica y oportuna que el gobierno encabeza en el presidente Iván Duque, han venido implementando sobre el rechazo y la condena enérgica de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, de las niñas y niños del país. La hoja de ruta, no solamente del gobierno nacional, sino de las entidades del Estado con los gobiernos regionales, con dos grandes pilares, que es la prevención y la atención de las violencias. Cinco grandes ejes fundamentan esta estrategia. La primera, la prevención y abordaje integral de violencias contra mujeres. Segundo, es esa autonomía económica. Tercero, una focalización sectorial, la focalización territorial y regional. Y para nosotros, desde esta consejería, en el marco de una economía que avanza hacia la cuarta o que está en la cuarta revolución industrial, de una economía digital, la tecnología y la innovación tenemos que hacer las herramientas que efectivamente ayuden. Desde Medicina Legal, el subdirector Carlos Arturo Murillo explicó que, a pesar de que el Instituto conoce los casos cuando ya se han presentado y su misionalidad está en la investigación forense, han aportado elementos para que se puedan generar políticas públicas en la prevención de la violencia y dio a conocer las cifras que se manejan desde esta entidad sobre este tema. Realizamos 18.900 valoraciones de violencia intrapersonal contra mujeres, 15.462 valoraciones por presunto delito sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, 26.462 casos de violencia de pareja, 787 casos de violencia contra adultos mayores, 2.638 valoraciones por violencia contra niñas y adolescentes y 6.472 casos de violencia entre otros familiares. Y quiero mostrar estos datos para decirles que el gran porcentaje de las agresiones se dan en el ámbito familiar, 44.865 estas valoraciones se dieron en el ámbito familiar y por eso siempre el Instituto ha insistido en la necesidad de intervenir en ese ámbito violento en el que se están presentando las agresiones en Colombia. La Teniente Coronel de la Policía Nacional Carolina Castro del Área de Prevención y Educación Ciudadana dio a conocer las actividades que desde esta institución se están realizando para el manejo adecuado de los casos de violencia basados en género. Lo que se hizo es un fortalecimiento frente a patrulla en casa con las actividades que veníamos desarrollando desde el tema del encrudecimiento del tema de violencia intrafamiliar fortaleciendo capacitación para mil quinientas cuarenta y cinco auxilares mujeres de policía a nivel nacional. Un seminario taller en el tema de atención a rutas de violencia basada en género y en el tema de fortalecimiento del puerta a puerta que se está realizando estratégicamente en todas las actividades en contra de la violencia intrafamiliar. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Diez Años Pasamos del Dicho al Hecho En esta audiencia pública en la que se trató el feminicidio la representante del Ministerio de Justicia Tatiana Romero miembro del Comité de Integridad de esta entidad participante de la construcción de material institucional de formación relacionado con los temas de resolución de conflictos género y discapacidad informó que desde esta entidad se está trabajando a través de un fortalecimiento en doble sentido el institucional y el comunitario para lograr el empoderamiento de las mujeres para poder acceder a la justicia. A nivel de fortalecimiento institucional estamos tramitando un proyecto de ley ante el Congreso de la República y que busca fortalecer la estructura la operatividad de las comisarías de familia este año estaremos acompañando también a distintas comisarías de familia haciendo especial énfasis en municipios PEDET en la implementación de lineamientos técnicos de servicio de protocolos y guías de atención inclusiva también queremos fortalecer la capacidad la idoneidad de quienes hacen parte del equipo de trabajo desde el año pasado estamos ofertando de manera permanente procesos de formación en violencia intrafamiliar en género en discapacidad en mujer rural en lideresas y defensores de derechos humanos en atención a mujeres y personas LGBT en los servicios de acceso a la justicia Natalia Romero subdirectora de restablecimiento de derechos de la dirección de protección del bienestar familiar mencionó las acciones que desde esta institución han puesto en marcha y con las cuales han avanzado para la protección de niñas y mujeres adolescentes víctimas de feminicidios y de los hijos e hijas que quedan huérfanos a causa de este flagelo desde el área de protección nosotros adelantamos las verificaciones de derecho tanto de víctimas directas como de víctimas indirectas cuando esto sucede si pedimos sobre todo a las autoridades administrativas y a sus equipos investigar con una perspectiva de género digamos que nosotros desde hace rato venimos cambiando sobre la visión de la violencia sexual específicamente y ampliarla a las violencias basadas en género y como la violencia sexual es solamente una de esas manifestaciones y seguramente detrás incluye muchas otras esta línea técnica pues reúne todo el marco jurídico que ustedes han mencionado que es bastante anterior cómo prevenir y sobre todo cómo identificar los factores de riesgo en esos ambientes en donde están estas niñas o adolescentes mujeres la citante de esta audiencia la senadora de la lista de la decencia Aida Bella manifestó que esta fue una cátedra para el Congreso y el Gobierno Nacional no existe una legislación enfocada en menores huérfanos de mujeres de víctimas de feminicidio los perpetradores de los feminicidios son en su mayoría la figura paterna de los menores muchos de los huérfanos no tienen un seguimiento y acompañando su estabilización psicológica y emocional y la pérdida genera muchas afectaciones psicológicas que tienen repercusiones en el desarrollo de sus vidas porque no son niños solamente que han tenido un tramo han tenido varios tramos especialmente la pérdida de su madre a veces en presencia de ellos ¿qué pasa con las mujeres en la ruralidad? la pandemia ha aumentado las situaciones de violencia en comunidades vulnerables en el año 2020 se presentaron 12 feminicidios de indígenas y 18 de afrocolombianas ¿qué institución atiende la violencia de género en el campo? ¿cómo llegan los programas de prevención y atención a los territorios rurales? ser mujer defender la vida y el territorio es otro riesgo de acuerdo con las cifras registradas por INDEPAS 34 lideresas fueron asesinadas tenemos que desde la sanción de la ley en el 2015 705 sentencias condenatorias de feminicidios 431 con medidas de aseguramiento nos corresponde mirar toda una serie de resultados nos queremos vivas no queremos seguir contando cifras queremos contar las historias de mujeres que construyen el país para finalizar la congresista ratificó la necesidad que todas las entidades que atienden casos de violencia contra la mujer junto con las que participaron en este evento tengan personal capacitado para atender sus denuncias ayudar a los hijos e hijas de víctimas de feminicidios que quedan desamparados e igualmente se unió a las voces de todas las organizaciones que llaman la atención por el subregistro de cifras que no reflejan la realidad de este crimen y manifestó que se debe velar por la vida de todas las mujeres síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos el especial en voces del senado con la audiencia pública virtual que realizó la comisión legal para la equidad de la mujer el feminicidio una visión desde la sociedad civil si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado acatar todas las medidas de bioseguridad todos juntos podemos derrotar la pandemia del covid-19 voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia y a a a a CC por Antarctica Films Argentina